Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact Y el día de hoy, pues bueno, por ahí ha salido la noticia, recuerden que esto es especulativo Y solamente trato de informar sobre lo que pueda venir para que usted vaya haciendo sus propias conclusiones Sobre posibles personajes que vaya a querer a futuro Ya sabemos a esta altura, no es necesario que no conozcamos para aquellos que somos más viejos Ya sabemos cómo funciona Genshin, ya sabemos que tenemos que ir guardando algunas protas Por ahí para posibles personajes que a lo mejor no nos han mostrado Hasta ahorita en la 4.0 nos han mostrado todos los personajes que probablemente vendrían en la primera mitad de la versión Hasta la 4.5 muy probablemente Pero no nos han mostrado los personajes que van a repetir en los banners Por lo cual hay que tener cuidadito si alguno de ellos se les ha escapado Actualmente hemos pasado dos personajes bastante buenos como los fueron Songly, como lo ha sido Tartaglia Y ahora también en la 4.1 vamos a tener también por ahí, si no me recuerdo Es Jutao y del otro lado no recuerdo quién exactamente es en este momento Ya lo perdí, pero con el simple hecho de tener esos tres personajes que ya mencioné Si por lo menos sacó a Songly, si por lo menos sacó a Jutao 10 de 10 Total recordemos que todos los personajes de 5 estrellas, tanto como de 4 Regresan cada dos banners para quienes no hayan logrado sacarlo Lo cual me parece una idea genial para guardar pronto gemas Bien, vamos al punto que tenemos que marcar el día de hoy Que básicamente es que próximamente o próximamente después de que pasemos a la 4.1 De hecho estamos a las puertas ya prácticamente de 3-4 días De que empecemos el día martes miércoles para los de Europa Empecemos prácticamente la versión 4.1 Y obviamente se van a dar, creo que en estos días ya debería estar saliendo información super importante De la 4.2 Y ese es otro tema antes de tocar este video en general Chicos, se está corriendo por ahí el rumor de que hay cierta información de historia Yo no la he encontrado, gracias a Dios Si he encontrado una que otra cosita medio rara, la he platicado Inclusive he llegado a tener una discusión acalorada con uno de mis fieles más seguidores Que se llama Cristóbal Siempre discutimos por muchas cosas Pero que no vienen al contexto en este video Pero pues si ha sido una información que bueno No daña a cierto punto la historia Pero si que causa un poquito de escozor en cualquier persona Sobre todo para aquellos que estén guardando pronto gemas Bien ¿A qué me refiero con esto? Quiero que tengan cuidado No por ver la información en internet La información en internet vale 3-4 de Chile Me da igual si aparece si la lee o no en mi caso Pero yo sé que hay algunos que son un poquito más puritistas En que no queremos leer nada sobre el link y sobre informaciones futuras Porque queremos llegar vírgenes a los siguientes banners Lo único condición que yo puedo decirles es Sean conscientes y analicen su cuenta Y vean que les hace falta ¿Cómo puedo saber que me hace falta? Enfrentándome a los diferentes abismos Si no me enfrento a los diferentes abismos No voy a saber que personaje a lo mejor me hace falta en mi cuenta Para pues mejorarla y no tener esas carencias Para lograr pasar el abismo sin ningún problema En mi caso personal Yo no tengo todavía un personaje crío fuerte Llamémoslo DPS Con lo cual me hace falta en esa parte Y tengo que tener cuidado A la hora de escoger ciertos personajes Viene Wittroffle en esta Y espero tener la suerte de sacarla Y voy a esperar De hecho por ejemplo A sacar cualquiera de los dos Wittroffle o Neville Porque no sé si el arcón te va a terminar siendo Soporte o Healer Soporte Si llega a ser Healer Soporte Pues voy a tener que decirle adiós a esos dos Que sería mi caso personal Usted puede ser distinto ¿Vale? Por el caso del daño Ya les dije que Wittroffle me puede venir muy bien Todavía no sabemos si es tan bueno Muchos dicen que no lo va a hacer Puede que nos dé el susto Y en el caso de Neville Pues ya comentaron que a lo mejor No va a ser todos los vaporizados O todos los electrocargados Como debería ser Con lo cual pues también es una pega Pero recordemos que siempre falta probarlo En el campo No se guíe por todo lo que le digan Los theorycraftes Eso solamente es para teorizar Lo que posiblemente puede ser Si bien los datos Como números Nos dan una probabilidad Muy cercana De lo que puede hacer un personaje En el juego es distintamente Como puede llegar a funcionar Se pueden prever ciertos campos Pero no tienen la última palabra Salvo que tú lo veas Y lo pruebes ya in-game No es lo mismo probarlo en una meta Que probarlo en un juego abiertamente Que puede encontrarse bugs Y demás cositas Buenas tardes Norman Con lo cual tengan mucho cuidado Y bien Vamos a terminar este video rápidamente Después de hablarles Todos esos pequeños detalles Vamos al banner De la 4.2 Que posiblemente Es lo que nos vamos a encontrar En la primera parte chicos Nos vamos a encontrar Con Furina Esto es si ya ustedes quieren A Furina Que la están esperando La mayoría de los banners En la .2 Siempre viene el Arconte Y si no Viene dos versiones después En la 4.4 O 4.5 Por si alguien no logra sacarlo Así que si no logran sacarla Tampoco se peguen Un tiro en la cabeza Vice es un personaje Si os hace falta Un soporte healer Vice es muy bueno Además es un elemento Que tampoco es tan común Como el elemento Dendro Y funciona muy bien Para ciertas reacciones Y sobre todo Para varios equipos Efectivamente Por ejemplo Para Ayato Ayato O por ejemplo Para este otro Que es como Ayato Pero es de Dendro Que se me olvida el nombre Al Heighten También para Al Heighten Que es muy bueno Yo lo uso De hecho es una combinación Que uso Si bien En el caso De este muchacho No es tan Vice No es tan fuerte En cuanto a daño Porque yo no lo usé Como DPS Yo lo uso Como soporte healer Si que tengo entendido Que hay una build En la cual puede llegar A pegar bastantillo Además recuerden Que ese bono Que da por los 50.000 De vida Que tampoco es un moco De pavo Vale Bien Con ellos Ya se venía previendo Que venía O traería O trataría De venir El otro personaje De Krio Que se me olvida Su nombre Ahorita Siempre se me olvidan Los nombres De los videos Pero bueno No pasa nada Vale En este caso Va a venir Este personaje De Krio Que vemos aquí En pantalla Vale Que básicamente Ya ha salido Como tal En el juego Ya sabemos O sea Liqueado Información Desde la 3.7 Que es un personaje De Krio Probablemente Healer No Healer Es culero Y que puede Una pequeña posibilidad De que sea Healer Con lo cual No sabemos Con que Va a funcionar Así que Tampoco Nos confiemos De ellos Ya me lleva Yo por ejemplo El primer Guamazo Ya me lo lleve Con Con Freeminent Me lleve El primer Guamazo Porque al final De cuentas No terminó Siendo No un mal Personaje Pero tampoco Es un personaje Que destaque Muchísimo De 4 estrellas Pero si que Puedo decir Que la mayoría De los soportes Por todos Los que han salido Que tienen Killian Que den Un momento De daño Si que funcionan Muy bien Si llega a ser Uno de estos tipos De personajes Tipo Bene Tipo Sean Ni tipo Sin que Que dan un aporte Bastante alto al equipo Pues bueno Puede llegar a funcionar Yo sé que sacar Los 5 estrellas Es lo mejor del mundo Es guapo Tener 5 estrellas Y poder presumirlo Sobre todo Si es un arconte Pero tomen nota De lo primero Que les dije Si no Les hace falta No gasten Los aportes De un personaje Que no lo merece Porque al final De cuentas Tu cuenta Se va a ver afectada Pero si al final Te falta Te gusta Y quieres sacarlo Sácalo No es necesario Que esperes A que te digan El youtuber Más famoso Es que ese es el mejor Personaje del juego Y lo tienes que sacar No Tu saca tu personaje Y adelante Bien Además de esto Más adelantito Antes de que yo Terminara este video Pues ha salido por aquí El banner De la segunda parte Que probablemente Sea lo que salga Vale Y tenemos a Baisu A Furina Y a Chlorina En la primera parte Que ya os comenté Eso Y viene la segunda parte Sino Y Hayato No tengo mucha experiencia Con Sino Con los otros Probablemente tampoco Furina Y Charlotte Tampoco no tengo Experiencia Mucha Porque al final De cuentas No he sacado No ha salido Ninguna de las dos Pero con En el caso de Baisu Si ya les he comentado Mi experiencia Porque si lo tengo Y en el caso de Hayato También les puedo decir Que es un excelente Personal Si no conseguiste A Tartaglia No te sientas mal Hayato te va a cumplir Todos tus sueños Realidad Hayato es la Polla con cebolla Frente a A Tartaglia Es una opción Similar a Tartaglia Y si te gusta Tartaglia Puedes terminar Usando al chico Fresa De los batidos Con lo cual Pues bueno También puede ser En el caso de Sino Lo tengo No lo he probado Al 100% Lo probé un poquito Y no terminó gustándome Como encajaba Quizás porque no tenía Los soportes adecuados Para él Sobre todo porque Se destaca más En dentro Y en mi cuenta Principal Solamente creo que Tengo al Arconte Y si que me han comentado En algún momento Atrás Que Sino Si necesita De una de sus Constelaciones Creo que es la primera O la segunda No recuerdo Cuál de las dos Exactamente Que le permite Pues básicamente Sacar todo su potencial Con lo cual En el momento Que ya te hablan De constelaciones De un personaje De 5 estrellas Por ahí No va el camino Así que Aquellos que lo tengan Ya a mi compañero O mi amigo Si no y quieran sacar Su constelación Pues bueno Adelante Se los recomendaría Esto dicho Por una persona Que vino en un video Que hice de Sino Y desgraciadamente No hablé mal de Sino Pero pues tampoco Le hablé muy bien Y o no les gustó Y entramos en una discusión Desvalorada Que no viene el caso Y me comentó Pues básicamente Esa parte De la constelación 1 de Sino Así que chicos Este es el posible banner O los posibles banner De la 4.2 Yo creo que son Bastante buenos Vamos a ver Que otros personajes De 4 estrellas Van a acompañar Ya saben Que como siempre Les traigo video de esto Y nos estaríamos viendo En otro video Ya que salga Más información específica Del video De Furina Pues ya De video El banner de Furina Ya estaré Pues básicamente Comentándole Y en el caso De Ayato Y Sino Pues todavía Es un poquito Lejano el banner No sabemos Si ese va a ser El banner final El de Furina El de Furina Yo creo que sí Ya está bastante Bien marcado Sobre todo En el caso De Charlotte y Furina Ya no creo Que sigan atrasando Más a Charlotte Ya lleva 5 5 versiones Casi creo Que no sale Con lo cual Es 3.7 3.8 4.4 1.4 6.5 versiones Ya debería salir Ya no se puede Atrasar más Del personaje Sobre todo Porque ya muchos Lo conocemos Y la queremos Ver en gameplay Y nada chicos Esto recuerden Solamente es mi opinión No tiene por qué Ser la suya Si os gusta Mi contenido O no Pues ya saben Ustedes Denle un like Comenten Compartan Y si no Simplemente De las gracias No vuelvo a ganar Y nos vemos En el próximo video